Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver un vídeo en la serie ML Ops y vamos a hablar sobre desarrollo remoto con VS Code. Cómo conectarte a una máquina remota, ya sea un Docker, una máquina virtual, tu Windows o System Linux o incluso Google Colab, y hacer desarrollo utilizando esa infraestructura. Bueno, vamos allá. Esto ya hemos visto algunas cosillas en otros vídeos en el canal y hoy vamos a hacer uno que, digamos, agrupe todas estas posibilidades que tenemos para conectarnos a otras máquinas. Hay otras opciones, como por ejemplo puede ser VirtualBox o Background, que no las vamos a cubrir. Hay muchas formas de hacer desarrollo remoto, pero bueno, hoy vamos a ver cuatro de las que suelo utilizar y todas se hacen a través de un plugin que instalamos en nuestro VS Code. El plugin es el que veis en la pantalla, se llama Remote Explorer y con este plugin, pues en principio, una vez que lo has instalado, te sale aquí en la izquierda este icono, te puedes ir allí y bueno, pues tienes varias opciones. Por un lado tienes containers que son dockers. Para poder conectarte a un docker, obviamente, tienes que tener el docker desktop instalado. Luego tienes lo que llaman remotes, que son túneles, o sea, túneles que te puedes conectar o a través de SSH o a través de un túnel SSH ofrecido por CloudFlare o por GitHub, que también ofrece este servicio. O sea, te conectas vía un túnel SSH a una máquina, a una máquina virtual, ya puede estar en la nube, en una de las nubes, cualquiera de ellas, o pueda estar, como lo vais a ver hoy, también en el Google Collab. Y entonces, una vez que estás instalado allí, una vez que te has conectado, no te has instalado, lo que estás conectando es tu ID, tu Visual Code, a esa infraestructura. Y entonces, bueno, todo lo que tengas instalado en esa VM, pues haces uso de ella. Si tienes una GPU, pues una GPU, los recursos. En principio, lo único que estás haciendo es que desde tu máquina local te estás conectando a una infraestructura remota. Y luego lo último son los Windows o Sister Linux. Si tienes instalado el WSL en tu máquina, pues te puedes conectar también desde tu máquina Windows, con tu WSL, o sea, perdón, con tu VS Code, a tu Windows o Sister Linux, a la versión que tengas instalada. Bien, vamos a empezar por el Docker. Docker tenemos, tengo instalado, como veis aquí, bueno, tengo un Docker corriendo, uno cualquiera. Es un Docker en el que estoy trabajando con una aplicación de Rack. Y bueno, vamos a ir a él, a los contenedores. Obviamente tienes que tener el Docker corriendo para poderte conectar. Como veis aquí, yo lo tengo corriendo. Entonces, picas en él y bueno, ahí te ven los logs. Es un, es un, como se dice, una aplicación con Streetlib. Y bueno, si te vas a ESSEC, pues verías aquí. Ejecutas VAS. Y bueno, pues nada, ejecutas hostname para saber dónde está. Bien, como veis, ahí estamos en el Docker dentro. Pues lo mismo, si tienes algo corriendo, pues te va, te va a poder aparecer aquí, en el, en la parte de containers, y te puedes conectar al propio Docker. Como veis aquí, simplemente le dais a conectar. Tardará unos segundos. Tiene que instalar o, digamos, o arrancar el propio VS Code Server. Y una vez que lo tenéis conectado, pues os pide abrir una carpeta y simplemente podéis empezar a trabajar. Aquí yo ya, yo ya me conecté a una carpeta en el propio Docker. Y bueno, pues vas, abres la carpeta que quieras dentro de la estructura que tiene el Docker. Y ya tienes el VS Code conectado al propio Docker. Si os fijáis aquí, estamos en la misma máquina que es el Docker, en el mismo directorio. Podéis comprobarlo. Bueno, no creo que haga falta que os lo compruebe, que os fiáis de lo que os digo. Pero bueno, si queréis, si queréis verlo, pues veis que es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Esto es una de las opciones, muy simple. Y ya, bueno, esto es algo que en principio uso poco porque, como bien sabéis, en los dockers, una vez que has terminado el desarrollo, pues es difícil, digamos, trabajar online, ¿no? Simplemente, esto es útil, por ejemplo, si tienes un docker en el que estás ejecutando, por ejemplo, un servidor de notebooks o algo en lo que puedas esto, o simplemente quieres trabajar, hacer algo en el docker y luego grabarlo para, digamos, esos cambios que hagas en el software que tienes en el docker, pues existe, digamos... hacer los persistentes en el propio docker y que en la nueva versión, pues estén instalados. Bien, vamos a abrir la siguiente opción, que sería conectarnos a una máquina remota. No, perdón, la siguiente sería conectarnos a nuestro Windows Subsystem Linux. Ahí estamos en la parte de Discord. Nos vamos a los targets. Y, bueno, aquí, como veis, tengo mi Debian, que es este que tengo aquí instalado. Como veréis, bueno, tengo un Debian, una versión 9. Y lo mismo, como veis aquí, simplemente, una vez que lo tenéis instalado, pues simplemente te conectas o te puedes conectar a una de las carpetas que ya hubieras, digamos, configurado en su momento. Bueno, como veis, simplemente hacéis así y os conectáis directamente al... Como veis aquí cambia y os conectáis, abrís una carpeta y os conectáis. Bien, la siguiente opción, vamos a cerrar esto otra vez y nos conectamos a... vamos a conectarnos uno a una máquina virtual en la nube. Esto lo siríais a la parte de túneles remotos. En túneles remotos tenéis dos opciones. Lo que son los propios túneles y las conexiones por SSH. Las conexiones por túnel, pues como veis aquí, os permite acceder a través de GitHub o a través de Microsoft Account. Y ahí estos son los túneles que ofrecen tanto GitHub como Microsoft Account. Y luego a través de un túnel propio, como os voy a enseñar ahora. La otra opción son máquinas que os conectáis a través de SSH. Para cualquiera de las conexiones, siempre se guarda la configuración de Nesto de vuestra conexión en el fichero de configuraciones. Si os vais a... si hacéis Control-Sheet-E os sale este menú, que también podéis acceder aquí por View-Command-Palette. Os vais a Remote SSH Open SSH Configuration File y abrís el Configuration File. Podéis tener múltiples. Por defecto, siempre se os guarda uno, un fichero de configuración en vuestro Home Directory en el .ssh barra config. Esto, si estáis en un Linux, pues obviamente os cambiará al path donde tenéis el Home. Este es el mihome.sc dos puntos barra users barra user. y luego dentro está el forder.sh y el fichero config. Lo abrís y aquí tenéis dos perfiles de conexión. Uno es a una máquina en la nube en la cual especificas el host. Aquí este host es una etiqueta, puedes darle el nombre que quieras. Luego está la dirección IP y aquí estoy accediendo vía una clave pública. O sea, el mecanismo de autenticación clave pública, clave privada. Y el usuario que voy a usar es el de TTI. La siguiente conexión es a través de CloudFlare, a través de un túnel en CloudFlare y este lo utilizaremos para conectarnos a Google Collab. Una vez que habéis configurado esto, pues simplemente si es un host os aparecerá aquí y lo único que tenéis que hacer, si están correctamente configurados los parámetros y tenéis obviamente acceso, pues simplemente como en las otras ocasiones le dais a la flecha y os conectáis a la máquina. La primera vez os pedirá si queréis salvar la clave pública, etc. Y bueno, una vez que estáis allí, pues New Terminal y bueno, pues ahí estáis, aquí tengo mi máquina con the Emp List, con mis environments y toda la vaina que tengo ahí instalada. Tarda un poquito, pero bueno, en principio podéis mirar, abres una carpeta, la que queráis, aquí está apuntando al home directory del usuario con el que te conectas, la ves la carpeta y bueno, ahí lo tenéis. Como veis aquí estoy conectado a esta dirección IP y ahora pues estaría trabajando aquí en esta máquina. No sé si está en concreto, tengo una GPU. Sí que tengo una, tengo una T4 y bueno, pues aquí tengo también Docker. Si no me equivoco, bueno, pues aquí puedes trabajar y digamos, puedes hacer cualquier cambio en local y digamos, testear y hacer, sobre todo para lo que es útil esto es para hacer uso de la infraestructura que puedas tener en estos servidores que normalmente suelen ser más potentes que la máquina local que tienes en casa. y la última opción que vamos a mirar vamos a cerrar esto de nuevo es conectarnos al BSCode. Ahora vamos a ver, a ver si lo encuentro creo que es esta tienes tu BSCode hay que instalarse una librería Collab underscore SSH que es de este genio que la ha desarrollado simplemente lo que está utilizando es una utilidad para conectarse al SSH al servidor SSH que tiene el Google Collab esto han estado hice un vídeo hace unos meses con otra utilidad esta en la última revisión que hicieron del del runtime del Google Collab quitaron algunas cosas y ya no se puede usar esta se puede usar para conectarse al Google Collab como veis aquí tengo un Collab Pro estoy conectado a una T4 si os vais al Content al Terminal podéis ver lo que tenemos aquí esta es una T4 Nvidia SBI y como veis aquí pues bueno tenemos nuestra nuestra T4 también con un Cuda Toolkit 12.2 y bueno en principio pues como veis importáis aquí Launch SSHQ Cloudfire y bueno con el Launch os sobra no necesitáis importar el otro una vez que lanzáis aquí le ponéis una password para la conexión y depende como os queráis conectar por un lado es esto esto es un túnel gratuito que ofrece Cloudfire por cierto para os tendréis para hacerlo funcionar os tendréis que bajar el cliente ya pueda ser un cliente Linux un cliente Mac o un cliente Windows este es el cliente que va a establecer el túnel desde tu máquina local a la infraestructura de Cloudflare y luego el BESCOLAD hará lo mismo digamos que este va a levantar aquí un túnel un túnel que se conectará también a la infraestructura Google Collab y una vez que apuntéis ahora os lo enseñaré desde desde el BESCode a esta dirección a la dirección IP que os ofrece en este pequeño cuadrito que veis aquí veréis que conectará las dos cosas o sea conectará vuestra máquina local con el box donde está corriendo el Google Collab a través de la infraestructura de Cloudflare pero para eso necesitáis como os digo el está conectado el cliente os bajáis el cliente lo dejáis instalado en una localización apuntaros la localización porque luego aquí en el hasta efectivamente esto es el otro que está ejecutando bien os vais a Remote Explorer Control-Seed-P abrís el feature de configuración uno pues uno de los que tenéis y como veis aquí tenéis que escribir exactamente esto que luego os lo pondré en el notebook que subiré luego tenéis que especificar esto no obstante creo que en el notebook ya os viene también dejarme que lo vea si no me equivoco aquí si picas exactamente ya os viene aquí y aquí en esta parte tienes que poner el pad absoluto al fichero de al cliente Cloudflare que te hayas bajado donde lo hayas localizado tenéis que aseguraros obviamente de que vuestro usuario tiene acceso a esa localización como veis aquí yo lo tengo en cusers downloads de mi usuario y ahí tengo el ejecutable estoy en una máquina Windows si fuera en una máquina no sería un binario el resto lo dejáis igual lo único que tenéis que cambiar es esta localización donde tengáis el binario una vez como veis aquí podéis tener esto es un no sé si se ve aquí a ver un momento se verá abajo ahí lo tenéis es el Cloudflare el DEV para Linux AMD64 32 ARM o R64 yo bueno lo mejor prácticamente es bajarse el binario porque al final lo que hace es correr el binario una vez que esto lo tenéis instalado en el en el propio en el propio Google Collab pues esto lo lanza y establece el túnel con la password mi password ahora en el propio esto una vez que habéis salvado esto salváis la configuración y como veis aquí os dice que para conectarse a la máquina lo que tenéis que hacer es en el BIESCO con TRIX CONTROL SIT P y os vais a la opción Conecto HOST y conectáis y pegáis esta dirección IP aquí hacéis estamos en el Google Collab CONTROL SIT P Conecto HOST y simplemente lo picas aquí pones la dirección y veis que aquí se está abriendo otra es un Linux y aquí os pedirá ahora la password que habéis puesto en el Google Collab en el output una vez que estáis ahí ya está conectado abres una a veces esto bueno ahí la tenéis podemos irnos a estáis en el root os podéis ir a la barra content y dentro de content esto es content no es ahora ya no me acuerdo home content ya es content y dentro del content pues bueno como veis aquí esto a veces no le hagáis caso hacerle caso porque si no no a ver un segundo a veces quiere a veces no no quiere un segundo control nos vamos a remote explorer control 7 copiamos connect to host control v pegas windows mi password y si os vais aquí a un terminal veréis si quiere claro a veces como veis aquí a veces quiere dos veces la password pues se la ponéis y aquí como veis ls esto es bueno ponéis una base y aquí hacéis un una menos a y os da que es a ver si encontramos el notebook ahora donde tengo si os fijáis aquí esta es la máquina la máquina y aquí podemos hacer una m-a y son la misma máquina como veis aquí la 4876 y esta es la 4876 podéis aquí hacer también un NVIDIA SMI y como veis tenéis vuestro acceso a vuestra AT4 esto lo mismo que os he dicho antes pues es simplemente estáis conectándose estáis conectando vuestra máquina vuestro VS Code a una infraestructura remota y podéis utilizar esa infraestructura para digamos acceder a veces es un poco annoying como dicen vale ahí lo tenemos y bueno en un principio pues veis simple data cloud fair y como veis estamos accediendo a la máquina que tengo en en el Google Colab muy bien pues eso simple simplemente todo podíamos conectarnos podemos escribir aquí un fichero y lo veríamos en el en el home del Google Colab pero bueno creo que eso lo podéis hacer vosotros y practicar con esto es bastante sencillo ahora esto para que os vale pues está bastante claro cuando tenéis que tener bueno no tenéis acceso a una GPU queréis hacer alguna prueba algún desarrollo testear algún software lo podéis digamos copiar en vuestro Google Drive y luego os conectáis al de esta forma a una box con una GPU adecuada y pues probáis os conectáis y una vez que estáis ahí conectados estáis usando esa infraestructura y podéis ejecutar vuestro código en una infraestructura con una GPU adecuada esto si no si no recuerdo mal se puede hacer también con el con el cable pero esto lo tengo que probar de momento esto no lo he probado por lo tanto no lo enseño el día que lo pruebe pues ya haré un vídeo también y os enseñaré como muy bien eso ha sido todo espero que que os haya servido de utilidad algunas de estas cosas yo las uso bastante a menudo sobre todo las conexiones tanto a Windows Subsystem Linux como al local como al a las máquinas a las VMs en en la nube el procedimiento que os he enseñado es idéntico para cualquier máquina virtual que tengáis en cualquier nube lo único que tenéis que tener es una como en este normalmente todas accederéis con una clave pública con una conexión vía clave pública si os podéis conectar vía SSH vais a poder conectaros con el VS Code porque está utilizando el mismo mecanismo está tunerizando la conexión el VS Code normalmente si estaba funcionando local no hay digamos internamente se conecta a vuestro digamos VS Code local que está corriendo en vuestra máquina pero podéis hacer que este esta pantalla este UI que veis aquí donde desarrolláis se conecte a un VS Code server remoto ese VS Code server remoto en la conexión que es una conexión TCP y IP la tunelizamos a través de o de un canal SSH o a través de un túnel vía GitHub vía Cloudflare como habéis visto o localmente como se suele hacer también en el cuando te conectas a los a los dockers o a los o a los o al Windows o System Linux bueno pues eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido y que y que bueno que lo podáis utilizar en vuestras tareas diarias en vuestro trabajo en vuestro training o simplemente por curiosidad y nada si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y eh hacer comentarios y todo ese tipo de cosas eh para ayudarme a crecer en en el canal de YouTube venga un saludo hasta pronto chau y Gracias por ver el video.